¡Umba Emprendedor! Hola, soy Enrique Castro, de Umba Emprendedor por PBO. Bienvenidos a la sección Aprende y Emprende, sección de las más esperadas, donde emprendedores podrán aprender sobre tips y herramientas para mejorar sus propios negocios. El tema de hoy es un tema muy importante, más aún en nuestro país, y es la cultura organizacional en las empresas familiares, construyendo más que un negocio. En el amplio panorama empresarial, las empresas familiares destacan como auténticas comunidades donde los lazos de sangre se entrelazan con la cultura organizacional del negocio. Exploraremos el fascinante universo de las empresas familiares, conociendo más sobre lo que es cultura organizacional, donde el tejido de relaciones familiares se entrelaza con las decisiones empresariales. En el corazón de estas empresas late un conjunto de valores que sirven como cimiento sólido. Más que simples directrices, estos valores son la esencia misma de la familia empresarial, definiendo su carácter y guiando tanto las decisiones familiares como empresariales. La ética y la integridad se convierten en faros que orientan cada paso, asegurando que la empresa no solo sea exitosa en términos financieros, sino que también se establezca como un pilar de rectitud para la familia. La transición generacional, por otro lado, surge como un capítulo crucial. Desde estrategias de sucesión bien planificadas hasta la gestión de cambios, el proceso de transición no solo determina el futuro de la empresa, sino que consolida el legado familiar, marcando un hito en la continuidad de la empresa. Eso sí, explorar cómo las empresas familiares pueden trascender las trabas comunes en este proceso garantizará una sucesión efectiva. La comunicación transparente se convierte en una habilidad crucial en este entorno. La apertura en la comunicación no solo fortalece la cohesión interna, sino que también nutre un ambiente de trabajo saludable. Fomentando, eso sí, la confianza entre los miembros de la familia empresarial. Aquí conviene abordar estrategias para mejorar la comunicación. Desde reuniones regulares hasta canales específicos que facilitan la interacción fluida entre familiares y empleados. En estas empresas, la identidad familiar no se limita al ámbito hogareño. Tradiciones compartidas y eventos familiares en el trabajo cultivan una sensación única de pertenencia, creando un entorno laboral que refleja la cercanía de la familia en el negocio. Aprovechemos en ver cómo estas tradiciones no solo fortalecen los lazos familiares en el trabajo, sino que también contribuyan a un ambiente positivo que impulsa la productividad y la lealtad en la empresa. El desarrollo en empresas familiares va más allá de la capacitación profesional. Programas integrales abarcan tanto el crecimiento profesional como el personal, reflejando la preocupación por el bienestar de cada miembro de la familia empresarial. Debemos profundizar en elaborar estrategias para diseñar programas de desarrollo profesional y personal que nutran tanto habilidades empresariales como personales. La resolución constructiva de conflictos se vuelve esencial en una empresa familiar. Estrategias que preservan tanto relaciones familiares como profesionales se convierten en una clave para mantener la armonía, evitando que los conflictos familiares afecten la eficiencia laboral. Busquemos enfoques prácticos y realistas para abordar y resolver conflictos. Esto promoverá un ambiente de trabajo saludable y sostenible a lo largo del tiempo. La adaptabilidad se revela como un rasgo indispensable aquí. Estas empresas deben ser flexibles para afrontar desafíos y capitalizar oportunidades que puedan emerger. Manteniendo así una mentalidad abierta frente a cambios en el mercado. Aquí conviene analizar casos de éxito donde la adaptabilidad fue la clave para la supervivencia y el crecimiento sostenido de empresas familiares. Equilibrar relaciones familiares con necesidades profesionales es un desafío. Empresas exitosas han descubierto el arte de esta integración, creando equipos donde todos se sienten parte de la familia, independientemente de los lazos de sangre. Abordar estrategias para mantener un equilibrio saludable evitará que las tensiones familiares afecten el rendimiento laboral y viceversa. Estas empresas trascienden fronteras buscando un impacto positivo en la comunidad. Filantropía y responsabilidad social se entrelazan con la cultura organizacional aquí, reflejando un compromiso más amplio con el entorno. Examinar cómo las empresas familiares pueden llevar a cabo iniciativas sociales hace que también refuercen la imagen de la familia con la comunidad. Cerramos con la visión a largo plazo. Estrategias sostenibles garantizan la armonía entre el crecimiento empresarial y el bienestar familiar, asegurando que la empresa no solo sobreviva, sino que prospere, dejando un legado sólido para las generaciones futuras. Explorar cómo las empresas familiares pueden planificar estratégicamente a largo plazo hará ver que debe existir coherencia con sus valores fundamentales y preparará el terreno para un futuro lleno de éxito. En conclusión, las empresas familiares no solo construyen negocios, construyen legados familiares. Estas no son simplemente empresas, son comunidades donde se forja un futuro que va más allá de la transacción comercial, donde cada decisión empresarial se entrelaza con las raíces familiares, construyendo más que un negocio, una herencia. Si te sientes interesado por la dinámica única de las empresas familiares, si sueñas con liderar una organización donde la cultura organizacional y la identidad familiar convergen con la gestión de procesos, gestión de operaciones y calidad y mucho más, te invitamos a estudiar la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad María Auxiliadora. Nuestra institución no solo se dedica a impartir conocimientos académicos sólidos, sino que también nutre el crecimiento integral de nuestros estudiantes, preparándolos para enfrentar los desafíos dinámicos del mundo empresarial. Únete a nosotros para aprender, crecer y convertirte en el arquitecto de tu propio éxito empresarial y familiar. Cambia tu historia con la Universidad María Auxiliadora. O si deseas recibir un programa de capacitación especializado para tu negocio, escríbenos a emprende.uma.edu.pe Esta fue su sección Aprende y Emprende de su programa UMA Emprendedor por PBO. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y acompañarnos todos los sábados a las 3 y 30 de la tarde a través de PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. ¡Gracias! ¡Gracias!